Florentino, pero por favor. No, Florentino, no. ¿Pero por qué? No. Entonces Florentino le escrató esta canción por culpa de ella. Vamos a ver si cae, vamos a ver si cae. Con gallinita, díselo en el piano. ¿Cuánto la amo? Cuéntame. A ponernos románticos. Sé que ya no basta para conocernos que falta tiempo para comprendernos que no es un beso apasionado lo que diga un amor eterno. Sé que es muy temprano para lo que digo desde mi parte yo estoy con el pensío que es mi vida y ganaría todo entera por estar contigo. Y sé que poco a poco te he conquistado que beso a beso te he enamorado hasta que ya no fueras más de amor Si no fueras tú ya tendrías que vivir porque en el pensío no vas parado a hacer tan solo quiero amarte si yo fuera tú si yo fuera tú cantiremos mi vida en un instante sé que no es tan fácil para ti si yo fuera tú quizás mis sueños te asusté gastar no quiero ser el hombre de tu vida pero no quiero ser más de sé que poco a poco te he conquistado que beso a beso te he enamorado hasta que ya no fueras más de amor si yo fuera tú si yo fuera tú me da bestia y así no necesito más para adorarte tan solo quiero amarte si yo fuera tú me da muchas chances más tan solo para dar y demostrarte mi vida en un instante mi vida en un instante si yo fuera tú que hoy no es tan solo tan solo una señal que es eso sin nada más si yo fuera tú tal vez diría que sí no necesito más para adorarte tan solo una señal si yo fuera tú me da muchas chances más tan solo para dudarte y demostrarte mi vida en un instante si yo fuera tú si yo fuera tú si yo fuera tú tal vez diría que oré que sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias